Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos, nuevo viernes, nuevo improvisando y hoy nuestro invitado central, nuestro protagonista es el comediante, locutor, docente, un hombre que se mueve por cierto en todos los medios con una facilidad, con una naturalidad increíble, además generalmente en clave de humor, damos la bienvenida a José Rafael Briceño, profesor Briceño. Muchas gracias, que compromiso de invitación, porque además que se mueve entre todos los géneros, que no sabe nada de realmente nada en específico, pero te puede hacer creer. Que sabe de aquello de lo que yo estoy dando una conferencia hoy en Valencia de ventas. Y mi esposa me quiere mucho y me dice, pero tú sabes que esa es tu pata floja. Yo puedo enseñar a vender, aunque yo no sé venderme es otra cosa. Para mí, exacto. Pero yo puedo enseñar a vender, ningún problema. Oye, es un buen punto, y antes de presentar a Miguel, es un buen punto de partida. Cuando te contrata una empresa, generalmente, ¿para qué, profesor? Mira, hay muchísimas necesidades de comunicación en este momento, muy interesantes. Una de ellas es el tema reputacional. O sea, las empresas entran en una crisis por las redes, y curiosamente, como yo tuve una experiencia de cancelación, que en vez de inhabilitarme, más bien me ha dado mucho más conocimiento para cómo se manejan esas situaciones. Y una de las cosas que les cuesta a las empresas entender es que las redes son menos pesadas de lo que creen. Así es. Entonces, cuando a mí me pasó lo que me pasó, a mí se me salió una empresa que tenía años pidiéndome talleres, pero yo no podía, porque estaba trabajando en miles de cosas. Y dice, bueno, Miguel, no, cabrita, que estarás libre. Un poco más holgado de tiempo. Qué forma tan bonita de acercársele a uno, pero sí, necesito trabajo. Y ellos tuvieron una ocasión en la que, por X o por Y, en un evento audiovisual, su marca se vio sumamente comprometida. Fueron trending topic negativo dos días. Y yo le hice la pregunta, ajá, ¿vamos a hablar de esto? ¿Tus ventas bajaron? ¿Tú has hecho el análisis? Claro que sí. O sea, yo pedí esas semanas el análisis, pero, ¿sabes? Item por item de lo que estábamos vendiendo. No solamente no bajó, sino, de hecho, hay una pequeña subida. Y digo, claro, porque lo único que hubo fue reconocimiento de marca, pero el cambio de la postura del público hacia la marca, porque en redes estaban diciendo una cosa, es algo que no es un dos más dos, no va directamente relacionado. Igual pasa con uno. Yo pensaba que me iban a matar. O sea, a mi esposa le dio fiebre. Y yo, mi amor, yo no estoy saliendo ahorita. De verdad, tienes que irme a comprar una broma. Y yo, bueno, ok, voy. Una cachucha, como si fuera Tom Cruise. Unos lentes oscuros. Gracias a Dios era la época de tapabocas. Yo no estaba tapabocas, una bufanda, una cosa así. Yo era una momia en la farmacia. Burca. Y entonces, claro, me dice, es clave. Y además, nosotros venezolanos aquí confiamos enormemente entre nosotros y nos decimos la clave a 3698. Y alguien me oyó la voz. Profesor Briceño. Yo, ay, aquí fue. Aquí me van a cantar. Todo lo que me han dicho por redes me lo van a decir en persona. Una foto. Yo, ¿ah? Una foto. Y yo pensando, este tipo en medio de la foto me va a meter un puñal. Uno me va a decir, usted, que es un machista, que tal. Nada. Empecé a darme cuenta de que uno le entrega un poder. Yo creo que eso es una de las cosas que estoy trabajando con las empresas, el tema de... Y el otro tema es que creen que todo lo puede resolver las ventas. Estamos en una época donde todo... Tú ves Instagram y no venta cursos de mercadeo. ¿Qué música tienes que poner? ¿Cómo vender tu... Pero nadie habla de, ay, pero ¿y tu producto cómo lo estás mejorando? Porque tenemos una fe enorme que la comunicación lo puede resolver todo. Que con una buena vocería, una buena cuña, una buena campaña. Y yo le pregunté eso a Israel una vez. Dice, ¿cuánto aguanta un producto mediocre una buena campaña? Dice, no, una buena campaña puede lanzar un producto mediocre y darle una subida. Pero eso no se sostiene en el tiempo. Ahora, no se lo digan los demás porque la mitad de mi trabajo se me va a ir. Yo digo, se lo va a decir a todo el mundo porque estoy cansado de que la gente pone tanto énfasis en las redes, la cosita y tal. Y luego el producto no necesariamente... Y te llaman políticos porque todo esto que has relatado... Yo ya no trabajo con políticos. Pero todo esto que has relatado aplica en ellos también. Sí, claro. Pero el problema del político es que el político no oye. O sea, mi primera asesoría con políticos siempre decía, yo no te voy a ayudar si tu discurso no va a comenzar por... Hay que reconocer la molestia de los demás. La molestia de tu audiencia. Por ejemplo, en el caso oposición, tú tienes que reconocer que... Bueno, mira, que la gente tiene derecho a usar la palabra ineptitud, etcétera, hasta tejerse teorías en su cabeza que tú estás organizado para fracasar. No, lo que pasa es que la gente no entiende. Y yo digo, no, entonces, hermano, no hay nada que hacer porque tú no estás dispuesto a reconocer a la audiencia. Es como que tú tengas un amigo que metió la pata con la mujer y tú le dices, bueno, lo primero que tienes que llegar es decirle, yo sé que estás molesta. Y dice, no, pero es que tampoco... No, bueno, entonces no te va a hablar, no te va a escuchar, no te va a levantar a Santa María. Tienes que lograr que te abran la rendijita. Y los políticos cansan mucho porque el político ya sabe. El político es un adolescente, es un tipo que ya sabe. Y tiene demasiada gente alrededor también diciéndole que él es el hombre, que ella es la mujer, ella es la que sabe, él es el que sabe. Entonces es muy difícil y agotador y no hay dinero que pague la frustración porque además uno después lo termina viendo en televisión y dice, pero qué animal, si le dije todo lo contrario, para... Dile, devuélvele los reales, mi administrador se molesta conmigo, no le voy a devolver nada, devuélvele los reales, porque es que esto no es solamente ético, es una pesadilla. Pero no trabajo con políticos por eso. Miguel Delgado Esteves, Miguel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Mira, José Rafael, a ti te dicen, cuando yo supe que te decía, bueno, que te conocí, profesor Briceño, trabajamos juntos en un montaje que hicimos sobre Recordando la Cátedra del Humor, que era un evento que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela, comenzó en la Sala E, después pasó a la Sala de Conciertos y luego hasta el Aula Magna. Y pasaron cosas extraordinarias, uno de los eventos más importantes en la historia del humorismo en Venezuela, la Cátedra del Humor, que era coordinada por nuestro sempiterno y eterno, Pedro León Zapata. Cuando hicimos Recordando la Cátedra del Humor, lo hacíamos con Laureano Márquez, Claudio Nasoa, Callito Aponte, Pimpi Santi Esteban, Carlitos Jorge y yo, que estaba como coordinador de alguna manera. Me encanta que siempre que se trata de un elejo de esos, nunca se utiliza la palabra director. No, 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 no. Que tú nunca le quedas que sería más cómico. Es inútil, no, no, es inútil, es inútil. Entonces, pero el cuento es que en esas funciones que hicimos, Laureano tuvo que viajar y no pudo hacerlo. entonces Alicia, mi esposa que estaba trabajando conmigo en esto me dice, ¿y por qué no le decimos al profesor Briceño? Entonces, ah bueno está bien, entonces hablamos pero no habiendo tú participado en aquello que ocurrió en los años 80 ni habiéndolo visto, yo tenía muchas referencias, pero yo no y sabía lo que era, sabía lo importante que era pero yo no lo había visto y por ahí pasó lo más granado de la intelectualidad, tú te imaginas a Camilo José Cela Premio Nobel de Literatura haciendo una disertación humorística sobre el vino y cómo agarrar la copa y todo eso, pero es una cosa que tú no puedes creerlo ver a Cabrujas a toda la intelectualidad pasó por allí, a la convocatoria de Pedro León y el hecho de que exista esa referencia cuando tú participaste con la cátedra que fueron dos o tres, cuatro funciones, no me acuerdo cuántas cuál fue tu experiencia porque es que yo quiero recordar fingir demencia o sea, fingir que yo fingir que yo sabía lo que estaba haciendo a ver a ti te monta en un escenario te quedó bello eso y está que sí es que Claudio está Pimpi ante Esteban, yo tenía un sketch con Pimpi donde era un recital de un poema a dos voces y era un poema donde ella se iba emocionando y yo le decía dime más o perdón era el revés más y entonces yo enaltecía todavía más el discurso erótico pero claro la actuación requería que obviamente tenía que haber un crescendo en que que cómo nos íbamos acercando y llegaba un momento que ya era ridículo porque lo que tocaba era hacer el amor pues o sea, obviamente pero el poema continuaba y la comedia siempre es el hombre en problemas y la comedia en ese caso éramos los comediantes en problemas porque obviamente no podíamos hacer el amor y teníamos que conseguir entonces llegó un momento que yo me caramaba encima de Pimpi prácticamente la convertía como en un poli yo era una bailarina de poli alrededor de ella y ella le daba un ataque de risa porque obviamente era una cosa y yo decía cuéntame más y ella te abrazaré y tal y era toda la pasión sin poder y él me decía ¿qué voy a hacer yo? digamos yo me entregaba a sí, yo sé lo que estoy haciendo tienes a Cayito Aponte o sea, tienes a Cayito Aponte que uno lo vio uno creció viendo a Cayito Aponte que que o sea lo que me tocaba es decir dígame dónde me pongo y yo no digo nada menos que usted me diga y claro uno iba ganando confianza pero además era ver la comprensión de gente tan talentosa que si bien había todo un guión y una estructura lo que eran capaces de construir con cosas pequeñas las caras no reírse con las caras de Claudio Nazoa porque parte del chiste era que Claudio tenía oído musical y él tocaba las maracas y tocaba la guarura la bueno no la totuma esta que lleva caracolas alrededor y tal y yo tenía una clave y obviamente nunca pegaba la clave además me di cuenta cuando vi a Laureano que el asunto era especialmente que la clave no quedara perfecta y entonces nada más las caras de Claudio mirándome como que desesperándose porque yo era pic 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 toca una clave maravilla por ejemplo este va mira una toca tu la clave ahora ahora pero también era el tema este con la cara que es algo que aprendí de mi papá que mi papá decía mira no importa que tú no bailes bien si la gente te está mirando la cara no te está mirando los pies entonces mi papá era un tipo que bailaba yo sé eso saber que bailaba con una cara como si fuera una bailarina flamenca una cosa como si fuera Antonio Gades ¿cómo creíste esto en la comedia José Rafael cuando descubres acompañando el planteamiento de Miguel cuando descubres que tienes talento para ella y decides entregarte a ella verlo como canal de vida ser feo ayuda muchísimo eso no es un cliché ni nada sino eso ayuda nuevamente además no era particularmente atlético yo era muy bueno por los deportes de resistencia ganaba todo lo que era y además los feos también somos muy buenos de resistencia nosotros aguantamos hasta que cede pero no era atlético entonces en el colegio ya tú tienes que buscar otro ángulo pero en mi casa primero que nada mi papá era un tipo con un sentido del humor de todos tipos negro absurdo slapstick o sea mi papá podía hacer un chiste muy oscuro mi papá a veces estaba leyendo el periódico el domingo y además repetía el chiste mi mamá siempre caía que era lo más divertido el periódico decía Mercedes ¿sabes quién se murió? y claro mi papá mi mamá creía que mi papá estaba leyendo el obituario entonces mi papá mi mamá ¿quién se murió? no sea chica para hablar porque el periódico no trae nada y la volví a hacer o de repente estábamos en unas vacaciones en invierno y mi papá estaba usando esas medias largas ese interior largo que es como un leotardo claro mi papá pesaba ciento y pico de kilos entonces mi papá con un leotardo era una escena dantesca y acabamos de comprar el primer CD player y los primeros discos que había para CD en realidad eran de música clásica y entonces de repente entre el lago compró el lago de los cisnes que raro mi papá compró y lo hizo creo que pensando en el momento en que estábamos todos viendo televisión sentados tranquilos y de repente se escucha y sale mi papá sin camisa con aquel barrigón la media blanca cruza hace como un demi plié bailando bailando el lago de los cisnes entra a la cocina agarra un café se devuelve y no vuelve a salir es decir deja eso allí y nos deja todo llorando de la risa entre qué que acabamos de ver y eso y además mi mamá era intelectual mi papá era intelectual mis dos hermanas mis hermanos todos estudiaron y eran entonces en mi casa ¿qué te pasó a ti chico? bueno alguien tenía que hacernos sentir bien a ellos siempre tiene que haber ese punto de referencia pero no somos José entonces eso ayuda y entonces para poder hablar en mi casa en el almuerzo no se hablaba que mira que van a pintar el colegio no en mi casa era aquí ¿sabes qué Gorbachev? hermano tiene 12 años ¿qué pasará con quién será este señor Gorbachev? entonces tú para hablar tenías que tener cómo entrar y el humor era un camino era tratar de hacer reír a mi papá era un reto grande y luego hay momentos en que uno se da cuenta yo tengo algo raro y es llegamos a una fiesta ¿qué te digo yo? tenemos 14 años un amigo mío Carlos Clemente tipo rubio atlético patineta bicicleta lo que le lanzara ese hombre se lucía ojos verdes y uno entra del lado como para que tengan claro de que esto es lo que te tienes que comer esto es lo que no vas a comer entonces llegamos y había una muchacha sin gluten con gluten sin gluten con gluten sin gluten usted no sabe lo que le va a pasar si se come esto y entonces entramos y vemos una muchacha de la cual los dos estábamos pendientes y yo ella tenía un suéter de colores de listas de colores de franjas de distintos colores y entonces él va como acercándose y yo voy acercándose y yo lanzo y que mi amor y Poppy sabe que tú tienes su suéter y ella se muere de la risa pero lo que me pasó en ese momento fue crucial fue que a Carlos Clemente se le salió con 14 años pero de dónde se te ocurrió eso pero frente a la muchacha imagínate el nivel de frustración yo tengo caminando desde la puerta tratando de qué le voy a decir y tú sales con lo de suerte pero la molestia y para mí fue yo no lo hice intencionalmente para mí fue un acto reflejo de pa 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 y los amigos invisibles dicen a las muchachas les gusta más el más risueño y no el más guau petón sí pero mi experiencia es que por eso nos ha rendido por eso nos ha rendido yo creo que sobre todo a mí no le molesta Quique a mí me gusta conseguir el humor sí claro para que te acompañe hasta que venga a buscarte el galán con la moto entonces no me vengas a decir esto porque de verdad que parece José Rafael Briceño nuestro invitado el profesor Briceño qué bueno que hayas hablado de papá porque generalmente cuando se habla de tu familia José Rafael se te pregunta primero por mamá la doctora Mercedes Pulido Briceño se te pregunta un poco menos por papá y antes de ir al aire y ahora entre las primeras anécdotas ahí está papá claro es que no hay no hay una Mercedes Pulido Briceño si no hay un Wenceslao a ver mi papá era un tipo muy particular porque no era un tipo no era no fue que se invirtieron los roles absolutamente y mi papá se quedaba en la casa haciendo unas lasañas y pasando unos coletos mientras mi mamá estaba en las Naciones Unidas o en el Ministerio o en el Senado pero mi papá para esa época que un hombre no supiera dónde estaba su mujer era un exabrupto yo no lo sabía mi papá bromeaba con el asunto mi papá le llamaban por teléfono y Mercedes pues yo no sé dónde está Mercedes podrás imaginar que estoy pues tan inquieto como tú yo asumo que ella vendrá a dormir a esta casa porque bueno se casó conmigo hace unos años y creo que esa es la parte del asunto pero yo le digo con quien tengo el gusto de hablar mi mamá tenía una agenda bueno porque era una persona dedicada a su carrera importante eso no quiere decir que nos haya descuidado en absoluto pero requería un hombre para ese momento sumamente abierto y mi papá no venía de ser o sea mi papá no venía de haber sido criado en una casa abierta que lo preparó para la experiencia mi papá lo que pasa es que venía de ser huérfano lo crió una tía dio vueltas todas las vueltas que le dio la gana por Venezuela porque era ingeniero de los que hacían las construcciones que nadie quería hacer mi papá construyó el pueblo del Amparo cuando el gobierno decidió que el caserío del Amparo había que convertirlo en un pueblo porque había que tener población exactamente había que tener gente en la frontera y entonces el pueblo del Amparo el caserío del Amparo eran siete casas él era dirigente de Copey también no mi papá estuvo en el Partido Comunista luego en el MAS nunca estuvo en Copey pero Luis Herrera lo digo por tu mamá no si era muy divertido yo fui a marchas del MAS y fui a marchas de Copey o sea marchas lo que llamaban romería yo fui a mí José Vicente Rangel y además mi papá mi papá se parecía mi papá se parecía mucho al hermano José Vicente entonces cuando íbamos por las ahí está cómo va tu hermano y mi papá seguía que va muy bien y después se dejó de eso mi papá en ese sentido fue muy como Teodoro que terminaron reconociendo que la mejor apuesta para mejorar la vida de la gente era la economía de mercado como efectivamente ocurrió los lugares donde mejoró fue donde había economía de mercado pero entonces mi papá le daba un espacio para poder hacer esas cosas de hecho cuando mi mamá termina el ministerio y le llega la oferta de las Naciones Unidas porque mi mamá no estuvo en cargo diplomático por Venezuela mi mamá la llamaron para ser la primera subsecretaria de Asuntos de la Mujer y en el perfil que estaban buscando la única mujer que había en el mundo que podía realmente sumir a nivel mundial el tema de la mujer era mi mamá y llega por fax la broma y mi papá tu mamá llegó por fax no, llegó por fax la invitación o la carta y mi papá ve el fax y dice guarda eso mi mamá lo ve y yo le digo que eso que es no, me llamaron para ser la Unidas pero yo voy a decir que no yo porque bueno porque tu papá no ha podido trabajar tanto la construcción ha estado la constructora ha estado parada mientras estuvo de ministro porque había como él no quería que se viera como que mi papá tenía muchos contratos de gobierno entonces no quería que se que se sintiera que ahora los tenía por mi mamá pero todavía los había tenido porque de nuevo hizo las cosas a las que nadie quería ir mi papá construyó el campamento donde vivió vivieron los obreros que construirían el Guri es decir antes de construir el Guri había que poner una casa donde vivieron entonces ese es el tipo de trabajo que agarraba él y mi papá se entera y dice como que tu no vas a aceptar el trabajo no porque tú estás loca tú quieres que yo sea el tipo que se va a pasar el resto de su vida escuchando yo hubiera aceptado el trabajo en las Naciones Unidas pero por ti me haces el favor y te me vas para Nueva York yo veré que hago allá yo veré que hago aquí y eso implicó un año de distancia mi mamá él estuvo un año aquí con nosotros luego nosotros nos fuimos luego él pasó seis meses luego él se fue para allá también a un trabajo se quedó después de que nosotros no fuimos y esa flexibilidad es lo que mi mamá llamaba su generosidad con todas las cosas mi papá también tenía sus cositas es lo que permite que la otra persona tenga la carrera que tuvo más siendo mujer tenemos que ir a la pausa Miguel José Rafael al regreso bueno seguimos hablando por supuesto también de la familia ole gracias por acompañarnos en la señal de éxitos tenemos nuestro improvisando de esta semana con el profesor Briseño José Rafael Briseño siempre con el maestro Miguel Delgado Esteves y yo pido por favor que reproduzcan esto que acaban de hacer fuera del aire por favor a ver grabé en la penca del maguey tu nombre juntito al mío entrelazados como una prueba ante la ley del hombre que allí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita la más esbelta eso es porque mi mamá cantaba rancheras ay pero es que yo me acuerdo la mujer que quise se me juegue con otro esa es la quinta esencial esa es la quinta esencial la ranchera que la resumen todo la ranchera tiene un lugar en mi vida porque mi mamá cantaba rancheras mi mamá vivió el exilio en México y tenía guitarra y cantaba bueno la sacaba desde cuando sacaba la guitarra y cantaba rancheras pero es algo que nadie conocía y para mí la música mexicana como tal curiosamente cantaba sobre todo más que por los grandes Pedro Infante etcétera era por María Dolores Pradera que es una española que se dedicó a cantar rancheras mucho antes que Rocío Durcal y fue una forma de reencontrarme con mi mamá cuando yo descubrí los dos discos de esta mujer gracias a mi gran amiga Tetelo Fernández oye ya sé porque a ella le gustaba la música porque ella yo recuerdo con el cuarteto teníamos una gira que ella la había suspendido por X razones y ella estaba en Sri Lanka y era una gira del cuarteto para la India y estaba en Sri Lanka y entonces se enteró de la cuestión y mandó un telex un telex con una pero una manera tan incisiva los chamos los chamos están googleando ahorita que es telex de hecho ya googlearon antes que fax un telex era antes del fax entonces mandó un ella era apretada ¿no? sí porque si a ti si tú tienes del humor lo de tu papá ¿de tu mamá qué? la firmeza de ella la curiosidad bueno mi papá también era de una curiosidad intelectual pero la la curiosidad y la disposición mi mamá decía mucho y esto siempre lo traigo a colación diga que sí porque después no puede decir que no si dice que no después no puede decir que sí y yo siempre le decía espero que si no sea como conociste a mi papá pero en todo caso era para mí muy interesante porque cuando me propusieron en mi Venezuela la respuesta yo le dije a mi mamá claro es que en mi Venezuela me llamó este chivo negro que que me le está necesitando a alguien y tal dice diga que sí y después si no le gusta dice que no pero no diga que no de golpe y eso te abría la posibilidad de hacer muchísimas cosas fingir que sabías lo que estabas haciendo mi mamá era una monstra de verdad en fingir que sabía lo que estaba hablando digo esto no es bonito decirlo pero mi papá le contaba un aló presidente completo porque mi papá se los pegaba completo mi mamá no podía verlo había un poesito se lo pegaba se lo contaba y entonces de repente llamaban de la BBC para entrevistarla y mi mamá hablaba bueno si tú estuviste viendo hoy como estuve yo viendo a los presidentes sabrás que están y mi papá me miraba y hablaba se leía un artículo dice yo me acabo de leer una tesis que acaba de salir en Harvard se leyó el artículo porque se lo di yo mi papá se molestó se lo di yo pero tiene una capacidad de sinopsis es decir se obligaba y en eso tenemos una gran curiosidad intelectual sabemos que no podemos leerlo todo entonces mi mamá me enseñó a desarrollar o sea llega rápido a cuál es el eje de qué va este libro de qué va esta película de qué va esto y de merideña además de tratar de usted ah no la cofradía el hecho de manejar las relaciones y el siempre siempre con la cortesía puedes lograr tanto o sea mi mamá llamaba gente yo tenía una semana llamándola y entonces de repente ella le atendía y dice perdida perdido estás tú que estoy desde hace una semana cómo se le ocurre y tal y el otro se quedaba tan loco que decía pero disculpa pedía disculpa y mi papá me miraba porque mi papá siempre estaba por detrás diciendo que tú estás viviéndolo me ha pedido seis veces que le diga a la persona que no está y ahora que se siente mal es él cuántas veces me lo habrá hecho a mí decía mi papá esa capacidad y yo creo también el interés por lo colectivo sí he tenido que hacer un ejercicio en mi vida de separar lo que eran misiones que asumía que tenía mi mamá a misiones que sean mías te quería preguntar cuánto ves en ti de papá y de mamá ahora como padre ah no ahora como padre yo creo que una de las cosas interesantes que uno aprende de mi mamá era el entender aunque mi mamá cuando se equivocaba en eso se equivocaba grave pero es el entender uno cree que la educación de los chamos es como jugar bowling o sea que tú agarras la pelota y tú miras y tú dices ok ingeniero tú vas para ingeniero tú vas para abogado ingeniero abogado por ahí lo voy a meter y uno va y la lanza y entonces uno se queda viendo que y para la canal te atrero pero la verdad del asunto la verdad del asunto es que no es bowling la verdad del asunto es que es curling a mí me encanta ese deporte de invierno porque es muy absurdo pero yo nunca entendía por qué me gustaba tanto me parecía muy absurdo y tú en Canadá y vive cancha de curling y pedía que me explicara ¿qué es eso curling? curling es cuando tiran un puck de piedra una especie de moneda gigante de piedra entonces se lanza con un asa hay un lanzador que la lanza y va alguien adelante en patines y van dos tipos en patines con unas escobas que van barriendo el hielo de manera pero no pueden tocarlo y esta es la clave no puedes tocarlo tú lo que puedes es más o menos alizar el camino para ver si la baila no se va entonces esa es la educación uno lanza al niño y uno que no se meta poeta que no se meta poeta que no se meta se empató con el muchacho este de los pelos largos vale perdimos esos reales un soñador de pelos largos entonces mi mamá entendía que no podía obstaculizar o sea cuando yo decido hacer teatro no era necesariamente el que mi mamá me decía pero tengo un amigo en ARS que ya están listos para darte trabajo en comunicación si quieres trabajar en el nacional yo llamo a no sé quién o sea las puertas que yo quisiera las podía abrir porque la verdad que los contactos son importantes para eso y no estoy diciendo si es bueno o es malo pero yo entiendo a la gente que emplea en función de prefiero a alguien que viene recomendado a alguien que yo no sé qué va a ocurrir y yo no yo quiero hacer teatro entonces bueno vamos a buscar que si vas a hacer teatro que tengas las mejores herramientas y que te vayas por lo que realmente quieres hacer con todas las de la ley y luego cuando me iba haciendo comedia ya era una ya era como que bueno ya el puz de piedra se fue y partió la pared era inútil pero no lo decía sino que cuando alguien se iba a los shows y se iba a alguno de los primos de los tíos y tal que se lo has visto hora y media hablando tú puedes recordar para nosotros tu matrimonio con Ingrid en el avión por favor el matrimonio con Ingrid en el avión ocurre porque yo y esta es la gran cruz que carga Ingrid yo no soy amigo de viajar aunque yo hago giras y todo es muy difícil para explicarle a alguien que disfruta viajar que yo he tenido que aprender a disfrutar de los viajes mira estás viendo tu imagen especular aquí pero por miedo a volar no no por nada de hecho de lo que más disfruto es el avión estoy en un lugar solo soy yo y un libro yo y la computadora nadie va a interrumpir perfecto o sea si hubiera aviones estacionados en la Mercedes que cobraran por 8 horas en las que usted no puede salir de este tubo ni nadie lo puede contactar ni hay celular me parece maravilloso que se le ocurrió lo de que ya puedes contactar el celular en el avión pero a quien se le ocurrió esta idea tan estúpida es el mismo imbécil que llevó el teléfono a Choroní que llevó la señal a Choroní uno iba a Choroní pues no había señal esa era la razón la playa hay mucha muy bonita Choroní es bella pero no hay señal que maravilla entonces ella le encanta viajar le fascina viajar y me invita a Buenos Aires donde éramos novios y los dos simultáneamente porque a ninguno de los dos se le ocurrió como iniciativa yo decía pues la verdad es que nos podemos casar en el avión ya yo le había dicho vamos a casarnos y ella no quería porque ella ya había estado casada entonces como que ya yo conozco el circo la parte de atrás del circo yo sé lo que le ponen a las palomitas de maíz a mí no me vas a mí no me vas del circo y yo le decía no es tanto vender el circo sino que cuando nosotros tengamos una hija que tenga 15 años y nos diga me voy a mudar con el amigo mío este músico porque como ustedes nunca se casaron yo tampoco tengo que casarme yo no quiero tener ese episodio en mi vida yo quiero que la otra y eso fue lo que la hizo caer en cuenta entonces se nos ocurrió bueno pero yo sé que el piloto de un avión es la autoridad civil en el aire y tienen derecho a arrestar a firmar actas de defunción y de matrimonio pero no lo hacen porque todo el mundo lo haría en el barco es más obvio para uno porque el barco no está encima de un territorio sino está en territorio de nadie o sea que es un territorio en sí mismo y era un vuelo en el cual teníamos que parar en Brasil y luego de Brasil a Buenos Aires entonces en el vuelo a Brasil yo empiezo a hacer la gestión la cosa no ocurre los pilotos no 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 hermanos eso no va a ser aquí tal que sea pero en el avión hacia Buenos Aires desde Brasil Ingrid empieza a utilizar Ingrid tiene una capacidad de relaciones públicas pero que o sea olvídate olvídate de lo que empieza a la vuelta se ganan las azafatas las azafatas empiezan a hacer campaña con el piloto el piloto dice bueno está bien por ley los pilotos pueden salir solamente 10 minutos de la cabina después del 11 de septiembre hay una política de dejar trancada la cabina entonces es de noche vamos volando hacia Buenos Aires y el tipo accede vamos para allá el tipo tiene un acta improvisada tal por supuesto las azafatas nos sacan champaña toda la broma necesitamos testigos entonces estaban despiertos dos muchachos de la selección de fútbol venezolano de fútbol sala que estaba viajando en el avión entonces vienen los dos muchachos y los muchachos con su chaqueta la bajan muy bien y tal y yo coño no me gusta la foto con la vinotito porque pero menos bueno que no no es señal de progreso no veo como una cosa no es una cosa que diga triunfo pero está bien si hubiera sido la femenina muy bien es donde la pegaban pero bueno está muy bien es lo que había entonces hacemos la cuestión botellita de champaña tal el tipo nos casa tomamos la foto y los muchachos se devuelven y obviamente los muchachos se devuelven y empiezan a chismosearle a todo el mundo en el avión y además entre ellos eran 20 no se casó el profesor Briseño allá adelante y tal Ingrid entonces cuando venimos caminando desde primera clase bueno desde la cabina y abrimos la ventana de turistas de aquí donde estábamos nosotros aplaudiendo si hubiera habido error lo hubieran tirado hubieran soltado unas palomas y todo el mundo ah esto no tenía que ver con el asunto y allá de noche y lo peor es que yo tenía una sinusitis entonces cuando empezamos a aterrizar la sinusitis se me disparó duro por el cambio de presión y yo me inclino así y se me empiezan a salir las lágrimas ¿no? así y entonces Ingrid que mi amor está bien oye que coño está es fuerte gorda es fuerte y atrás hay una señora ay se arrepintió yo miré venezolano de verdad pasó ahorita en Alemania que íbamos en un vuelo y de repente dicen lo que tú nunca esperas Quique hay algún médico a bordo estar a doctor on board estoy volando para Berlín y y yo la verdad que yo no me esperaba y los alemanes hermanos te levanta la mano uno se va para el fondo y hay un tipo tenido un ataque cardíaco al fondo y los alemanes hermanos como que si no hubiera pasado hay un protocolo ya hay un doctor ya que necesidad tengo yo pero yo había una venezolana interna urgida de llevar un caramelo y abaniquear un folleto encima del hombre que me tenía como loco y había una peruana que se asomó así y me miraba y me reconoció latino y la peruana que será que se va a poner bien y yo estoy igual que usted señor vámonos porque uno es uno es metido en el asunto uno es metido en el asunto ya hablaste ya hablaste de tus hijas que edad tienen Bernardo tiene déjame ya va no mete la pata 9 y 12 ya con la de 12 hablaste de los temas importantes si nosotros siempre hemos respondido a las preguntas cuando ocurren y otras lo pasa es que ahorita con toda esta vibra loca de Disney y de muchas películas y bueno ya en Estados Unidos a nivel legal y en Canadá y en Reino Unido una gran discusión de educación de género educación sexual muy bien vas a enseñar todo eso a qué edad lo vas a enseñar y yo entiendo perfectamente a los papás que no es formofóbicos ni nada que dicen ya va yo yo porque quiero que mis hijos estén teniendo estas conversaciones sobre 73 géneros etcétera antes de que yo pueda conversarlo también está la otra cara de la moneda que son los que nunca le conversan nada y entonces bueno vas a esperar que otro se lo cuente pero nosotros tenemos esas conversaciones todo el tiempo porque yo creo que primero alguien más se los va a contar y segundo la mitad o más de todo el espaviento que hay alrededor de esas conversaciones se la genera uno el muchacho es el que sabes el que lo tiene claro yo recuerdo una película que estábamos viendo y de repente se besaron dos tipos y entonces ella voltea y nos mira y yo siempre digo si mi amor hay hombres que les gustan los hombres y mujeres que les gustan las mujeres y ella voltea ah ok y sigue ya está y la gente se arma todo un rollo sobre el sexo viene una semillita se necesita la semillita hay que estar casado no no hay que estar casado mi amor en ese sentido somos mamíferos la semillita tienes que explicarlo bien porque a lo mejor le puedes crear una confusión con la botánica la botánica pero y va a creer que es una flor y no no la flor lleva agua eso lleva coche colegio vamos llegando al final yo quiero volver a algo que comentabas al inicio y es que bueno estuviste en la mira en el debate fue el podcast cierto claro si fue el podcast y escribiste perdón y escribiste entonces estoy en familia con allegados evaluando leyéndolos aprendiendo el aprendizaje mira el aprendizaje primero que nada es tu no puedes evitar donde esté el público es decir si el público está en un lugar determinado de crispación y no creer que todo el público está allí pero digamos las redes tienen mucha visibilidad y la gente estaba en una crispación donde no había matices cuando no hay matices no hay nada que tú puedas decir o sea tú no puedes decir bueno puedo comprender porque este chiste ofende sigue siendo un chiste hecho en clave de humor negro que el podcast ha avisado desde hace 15 años que está hecho en clave de humor negro no es mi mejor chiste pero no es para nada mi intención instigar luego obviamente mi compañero de podcast está siendo denunciado por algo sumamente grave lo estaba manejando muy mal porque además en vez de callarte y darte cuenta de ok ahí está esta movida nada que yo diga ahorita va a funcionar no sé que hubiera podido decir porque bueno él decidió llevarse sus palabras al otro lado de la vida pero está esta persona obviamente hay una búsqueda de relacionar hay una cantidad de enemigos que uno tiene por otras cosas sobre todo yo que siempre me he peleado con los extremos de izquierda o de derecha y cada vez que alguien me dice por un lado que soy de izquierda y otro que me dice de derecha yo debo estar en un lugar muy bueno porque ninguno logra ubicar yo te lo dije antes tú te debates entre la KGB y la CIA sí y ninguno paga bien entonces al final entonces bueno primero aprendizaje tú no sabes tú no puedes escoger donde va a estar el público y nosotros lo sabemos por la comedia que la gente a veces sale y dice que el público estaba flojo oye el público o sea el público está donde está el público si el público estaba flojo para tu material es tu deber sobre todo en comedia que el resultado es el resultado tener pues el repertorio de lo que les va a funcionar luego también el entender que hay gente que los ve a uno esperando de uno cuando tú hablabas de moverse entre distintos planos eso tiene siempre un riesgo que es que la gente entienda cuando uno está en broma cuando uno está hablando en serio y como yo hice reporte semanal donde hacíamos comedia pero la editorial tenía comedia pero tenía algo por debajo es importante entonces me ayudó a afinar mucho más la comedia a darme cuenta de realmente de la gente importante que tienes en la vida no solamente tu familia que Ingrid en ese sentido es increíble y me ha ayudado muchísimo a entender muchas de las cosas que pasaron sino gente cercana que curiosamente no es la gente que uno esperaba que iba a estar pendiente de uno y de repente lo llamaban y me acordé de Louis C.K. que decía a Louis C.K. le pasó algo similar en el caso de él fue mucho peor pero él decía que lo que le daba rabia es que no era la gente que él quería la que estuviera con él en los problemas era siempre la gente que él consideraba más fastidiosa pero en el fondo te das cuenta de quiénes están contigo te das cuenta te obligas a preguntarte ¿qué es lo que no voy a sacrificar? y una de las cosas que yo decidí no hacer porque me puse a estudiar cómo reacciona la gente a las cancelaciones bueno en Comediantes hay dos respuestas una es hago una disculpa pública me inmolo públicamente lo cual en realidad es bastante inútil porque si revisas la historia inmediatamente salen los que dicen no me pareció honesta la disculpa que es la razón por la cual ya yo no creo en redes es decir cuando tú estás convencido de lo que tienes que tú no quieres tener una conversación entonces para qué participar del asunto o la otra es bueno ahora es doble o nada ahora me monto en un avión me voy y todas las feministas son unas locas y tal y voy a hacer chistes más agresivos y yo dije yo no me voy ni por el loco ni por la víctima la víctima porque me parece aburrido el loco porque no lo soy no voy a dejar de hacer ni he dejado de hacer comedia controversial pero entender que el mundo en que yo vivo que es un mundo de matices no es el mundo en el que va a tener la conversación el mundo de las redes y mi comentario siempre a las feministas y a quienes tienen estos movimientos del me too etc mi problema es con su mercadeo me parece que la causa es increíblemente justa es decir decirle a las mujeres que se callen es una demencia cuando durante décadas siglos se ha pedido algo absurdo que es que tú tienes que aguantar el abuso sexual incluso intrafamiliar pero además la tienes que aguantar callada o sea no es que por lo menos te tienes que quejar no 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 usted está dañando a la familia o dañando a ese hombre denunciándolo ya obviamente el estallido de esa olla de presión iba a ser salpicador pero no es en las redes sociales donde va a ocurrir una conversación tan compleja como la que tienen que tener nuestras mujeres con nosotros con sus hermanos con sus papás con sus jefes decirle esto que a ti te parece lo más normal del mundo que es interrumpirme en una reunión o tomar mi idea ponerla a funcionar y luego encargársela al hombre no funciona porque es una conversación donde ambas partes van a tener que decidir ajá que vamos a hacer al respecto cambiar hábitos y yo dije esta conversación no va a ocurrir aquí entonces no me voy a prestar para el juego de la disculpa pública mire yo de verdad no era mi intención y aparte de eso estamos en el mes de marzo dicen que es el mes de la mujer entonces más inútil todavía y además mi mamá curiosamente y lo recordé cuando ocurrió todo eso yo nunca entendía porque estando tan en boga el feminismo de los 70 mi mamá no le gustaba que la identificaran como feminista que cosa que inmediatamente trataron de hacer muchos periodistas apenas la nombraron bueno esto es un triunfo para el movimiento feminista y tal y mi mamá decía yo no a mí no me gusta que me llame feminista y yo trataba de entenderlo en el 85 y por qué dice porque yo creo que el deber del estado es proteger a la familia y la causa feminista termina siempre convirtiéndose en que yo soy mejor que el hombre o yo voy a tener una revancha contra el hombre y esto es en el 85 en el 85 diciendo el problema de la revancha y muchas de las críticas que recibo hoy en día parte del movimiento feminista ha sido precisamente lo convertiste más en una revancha que en un espacio de diálogo para construir una sociedad donde entendamos que tenemos los mismos derechos y que fusionamos y luego no creo en el asunto del género como una cosa cultural o sea sí hay un componente cultural en el género pero que tú me digas que somos igual o sea nacemos como una página en blanco todo el que tiene hijos hijas y tú lo sabes y conversa con el que tiene hijos varones pareciera que estamos hablando de dos experiencias completamente a mí me parece cuando me hablan de varones que me están hablando de pastores alemanes con ropa el que tiene varones yo te entiendo pero obedientes también que tú le dices yo he visto gente decirle a sus hijos bueno vámonos y se montan en el carro de una como unos pastores alemanes igualito bueno a veces le queda un testículo afuera en el choro o sea un desastre como son los chamos pisan la tapicería como el perro pero trata de meter unas chamas en un carro sin que haya una negociación de ya para dónde vamos pero por qué nos tenemos que ir ahorita pero ya va que yo no he terminado de hablar con mi amiga vamos a pasar por no sé donde tú me dijiste o sea la chama tiene una agenda en una construcción yo di planes vacacionales yo recuerdo una niña de 6 años no se me olvida hasta el día de hoy yo de los más felices que bueno niñitos mañana traen una botellita plástica y unas piedritas o unos palitos y recuerden aprenderse el texto vamos a hacer música vamos a hacer teatro dígame Lucía 6 años por eso yo tengo que o traigo la botella con las piedritas o me prendo el texto porque yo llego ahorita a mi casa voy a almorzar luego de almorzar tengo que hacer tarea mi tarea me toma alrededor de una hora y media para buscar las piedritas tengo que ir al parque lo tengo que hacer con luz de sol porque mi mamá me tiene que acompañar entonces eso lo haría a las 5 después cuando llego ya me tengo que bañar y tal entonces o dedico el tiempo a la botellita o me prendo el texto y yo pensaba para mis adentros esta chama tiene la agenda más clara que yo yo no tengo el control de mi tiempo que esta niña tiene yo abro mi agenda y es un desastre esta niña no tiene una agenda todavía no conoce a la pascualina y ya lleva un excel de su día es un ser muy avanzado para mi Lucía escoge tu pero yo pondría el énfasis en aprenderse el texto profesor Ruiseño gracias por acompañarnos esta mañana que privilegio un abrazo hermano Miguel Delgado un abrazo este fue nuestro improvisando será hasta la próxima pasenla bien